Ahora Musa, una ametralladora humana de palabras e ideas. Hemos escuchado los ensayos y ojo que va a haber volumen. Con todos vosotros, con un fuerte aplauso, recibamos a un emblema del rap nacional. ¡Tote King! Barcelona, ponnos en lo alto, por favor. ¿Qué pasa, hermano? ¿Ahora la gente hace algo con nosotros, sí o no? Se ha hecho callado, ¿eh? ¡Ey! Quiero que toda la peña, la gente conoce este tema, quiero que todos penséis en ese tío, en esa tía, que nos quita la energía, que nos jode la vida, ¿vale? Nos dais también. Pensad en esa persona que odiáis a muerte. ¿Lo tenéis ya en la cabeza? Oye, pensé en ella. Y todo el mundo conmigo le grita esto. ¡Y tú eres tonta! ¡Venido! ¡Y tú eres tonta! ¡No, no, 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 Hay fantasmas alrededor y no son los del cine Por suerte solo me siguen si uso la guija para conmigui Hay manchas en mi currículum, errores del comatílico Pero hasta mis manchas se molan, como esa modelo con vitílico Soy los recuerdos que conservo, soy lo que estoy haciendo ahora Decían que el rap estaba muerto hasta que acá nos rapeó 24 horas Este juego sin miel, sin dislao, pero sin los kunis Soy más real que hacer free sobre el time south del O.C. No tenéis gracia aunque tengáis mucha calle Escucharon peor que la Kardashian con la cabi de Sly Me miro al espejo y sabéis que veo El M&M de Jordan abrazó el trofeo Hay quien no cree en mí y lo llamaron a Leo Llevo 15 años ya y dentro de ese hobby Cuando tú lleves 7, llámame, tiene mi móvil Y eres... Y tú eres... Y tú eres chonto Y tú eres chonto Y tú eres chonto Yo hermano, tú eres tan silly Me saco la polla como chife en cari El cupo, el micro, mi bilis Lo saco de la pista, fuera del rally Que no me ha caído una como Mick Milly Más de una década me dio en el party Me parto la polla mientras prendo un fili Desde lo que hago no voy, yo soy el papi No me vengas de nada Tengo a mi coro detrás Me tiene callejón esta Tú no eres ganta, papá Esa peli no es de verdad Chavales engañados están Decían que la batalla se va a acabar ¿Qué pasa que con ella voy a ganar la Internacional? Cody Chota criminal Siempre forma el jingle jam Me miro al espejo y veo a Superman ¿Y dónde se te mola yo se agrapea? Te pego duro como China Maidana Sin bandana, con el Tony Montana ¿Qué quieres? Te lo juro mi hermana Ninguno de esas pintas monas me engana Está interroma Pero no tiene gracia la cosa Deja de intentar copiar a Drake Mamá, oh ya No vengo a soltar sermón Solo mi versión Les gano sin entrenar Como Wallet Harvey ¡Y soy el fútbol! ¡Dos, tres, 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 tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Face el ruido! ¡Todo el chota, el santo al rostro! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Díselo, Miguel! 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 Ese es mi... mi objetivo número uno. Yo quiero no impostar nada. Tengo 39 años. No sé cómo esos artistas que le dicen a Wikipedia que no pongan su edad porque también les da miedo. Tengo 39 años, no pasa nada. Y no tengo ningún miedo. Yo tengo ganas de hacer música y haré música hasta que tenga ganas y hasta que tenga ideas y hasta que crea que es digna. No quiero acabar, como mucha gente, haciendo cajas o haciendo grandes éxitos y tal. Prefiero que lo mío... Yo tengo ganas de escribir y seguiré haciendo esto hasta que esas ganas desaparezcan. Me llaman dinosaurio, pero chico, soy rico hasta reventar. Vengo de la sangre del mosquito que creo todo el Jurassic Park. Derribados como el Black Hawk, barras como el Sevilla 2. Líneas tan enfermas que hace falta un doctor. Al final vas a creer, mami, porque los mato y van al cielo como las hienas en quien engañó a Roger Rabbit. Unos rapean de beef, otros de kills y otros de crisis. Yo tengo los poderes de dog como apocalipsis. Nadie escupe así. Respiren, me da gracia al aire. Desayuno los calmantes que mataron a Michael. Mis calcos me han copiado de maravilla. Qué bien se ve el partido en mi palco de pista del baloncesto Sevilla. Aquí parto el pan, yo como en la pizzería. Hermano, tú eres tonto a nivel cienciología. Aquí el jarabe no hace falta para veros lento. ¿Sabes, Pri? Debo ser este la plateada porque os veo venir. No has votado y ahora los cuñados se van a reír. Tú tumbado me ha dejado tumbado pero pa' dormir. He luchado contra el poder pa' riquen en mí y he estudiado como acertatí un Osvala Kennedy. Yo no sé tus temas, los míos no los canta entero el público. Y si pudiera, vaya chasco el no sentirme único. Hay mierda que suena y ya ni lo tomo en serio. Porque el oyente en medio está peor que Oriente en medio. Totem. Yeah. Ahora sí. Gracias, gente. Tot aquí. Yota. Y la banda. Santo Rostro. Qué guay. Bienvenido. Vamos a charlar un rato. Vamos a charlar, vamos. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Creo que es la primera vez que he estado en la tele en un programa que suene de verdad. Cierto. Gracias al equipo de sonido. Xavi, Marc, Lucas, Edu. Ya no estás despedido. Pero dale más volumen que no me oigo lo que hablo aquí. ¿Por qué Lebrón? Lebrón es un jugador de básquet de la NBA. Es un tipo mágico. ¿Qué paralelismo hay entre ti y Lebrón James? Bueno, pues yo pensaba que, siendo Lebrón ya un jugador veterano, pero que sigue estando ahí, ¿no? En los puestos de arriba, siempre en la liga y liándola. Sé que, bueno, es pretencioso, es un poco egocéntrico, pero yo me veía ahí. ¿Has hecho? Te lo puedes permitir. Sí, no. Yo, honestamente, me veo ahí y sé que hay muchísima competencia, hay muchísima gente joven que lo hace de puta madre. Pero yo creo que estoy ahí, yo trabajo mucho y creo en lo que hago. Y es una cosa que pensé, también acompañado por una época mala de mi vida, porque estos últimos años han sido un infierno por problemas familiares y tal. De hecho, ¿alguna vez dices que la gente oculta la tristeza como si fuera una enfermedad? Es que creo que hay una enfermedad en nuestros días importante. Y aprovecho para decirla aquí para todo el mundo, esta es mi opinión. Vosotros pensad, haced lo que os dé la gana, por supuesto, pero yo creo que estoy en la obligación de decirlo. Creo que el tiempo de los coach, del mindfulness, de las charlas TED y del positivismo ha terminado. Eso es una estafa para ricos, para gente a la que le va de puta madre. No hay que engañar, creo que no hay que engañar a la gente joven dándoles un mensaje positivo. Todo se puede lograr si te esfuerzas, porque es mentira. Porque este país está diseñado para que no lo logren, porque no es fácil lograrlo, porque la suerte es importante. Yo llevo 20 años rimando, pero yo tuve una suerte de nacer en una época. A lo mejor hoy en día nadie me hubiera escuchado. La suerte es un factor. Y toda esta industria de la felicidad y del positivismo tiene que acabar ya. Porque, entre otras cosas, creo que las personas pesimistas, negativas, trabajan más la cabeza y son más inteligentes. Esa es mi opinión. Y Barbie es un reflejo también, en cierto modo, de eso. En el disco nuevo hay bastante de eso. Tú tienes unas influencias muy amplias a la vista esta. Estabas tocando con una banda de metal. Citas a Dylan entre una de ellas. ¿Tú crees que, ahora que él tiene el Nobel, también habría raperos que estarían a la altura, al menos, de sus letras en mensaje, en poesía? A mí nunca me ha gustado eso. Especialmente porque es un curro, el de la poesía, la literatura. La gente que se toma la literatura en serio es un curro que está lleno de gente que ha muerto de hambre. De gente que ha luchado por trabajar y que ha tenido grandes escritores que querían escribir libros, ensayos y novelas y tenían que trabajar de periodistas para un periódico para poder ganarse el pan. Y escribir una novela en sus ratos libres por dos duros que le daba una editorial. Hay muchas historias de miseria, de sufrimiento en el curro. Y encontrarte una persona que, por ser tal, de otro ámbito, llega y saca un libro. Te hablo de la música, te hablo de celebrities que de repente sacan un libro mañana. Me parece un insulto y una vergüenza a la literatura de verdad. Voy a presentarte a alguien que igual intenta hacerte sangrar, no creo que lo consiga. Un aplauso para Víctor Clárez. Me encanta salir con este sampler de las grecas. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Yo soy muy de las grecas y soy muy de Tote King, como podéis ver. Gracias, hermano. Buen polo, ¿eh? Buen polo, me encanta. Oye, las grecas, qué guay. Sí, tío. Metal, las grecas, tatres con todo. Tote, Tote porque de pequeño te llamaban Manolote y estabas como un tonelete, me parece. Era gordo como un sollo. Y lo de King porque eras como el rey de las fiestas. No, no, me decían mis colegas de Coria, el rey del desfase. El rey del desfase. Pero por ideas locas tampoco he sido nunca fiestero. Era por ideas que se me ocurrían, salvajadas y tal. Pero no por ser un fiestero. El lado oscuro de Gandhi, tú lo dices, que es tu peor disco, lo dices abiertamente. ¿Sabes cuál es tu peor canción también? Redes sociales. ¿Sí? Sí, porque aunque no me arrepiento del contenido y sigo igual, mis redes sociales las lleva mi DJ, que lo quiero mucho. Gracias, Manuel. Te quiero por llevar mis redes. Aunque yo no... O sea, hay redes mías porque obviamente para anunciar fechas de conciertos, para anunciar cosas, pues hay que informar a la gente por ahí. Pero yo no he tuiteado, no he posteado, no he hecho nunca nada con ellas. Y yo sigo firme en mi decisión. Lo que pasa es que creo que esa canción es floja y creo que el disco es flojito. Oye, Tote, antes lo has empezado a comentar un poco, pero ¿cuál es la frase de autoayuda edulcorada que más rabia te da? Tipo, por ejemplo, si la vida te da la espalda, tócale el culo. O si la vida te da limones, haz limonada. ¿Cuál es la que te da más rabia? Esas son horribles, pero cualquiera lucha por tus sueños. Si quieres puedes conseguirlo todo. No llores cerca porque pasó, sonríe porque sucedió. Exacto. Industria de gente ganando dinero con esa mierda. ¿Te has planteado hacer una canción con todas ellas? O mejor no lo hagas, a ver si no vas a explotar la cabeza. Te hemos hecho un tema con esa frase. Bueno, refiriéndome a eso, sea más gente tóxica. Refiriéndote, sí, claro. Sí, claro, con Rosalén. Oye, nos encontramos una vez, no sé si te acordarás, pero me hablaste de una teoría tuya con los anunnakis. Por favor, para toda España, ¿qué personaje de la televisión crees que es un anunnakis? ¿Qué es un anunnakis? ¿Qué es un anunnakis? Vamos a empezar por eso. Puede ser que lo habláramos en la radio, ¿verdad? Yo es que no creo tampoco en las teorías conspiranoicas y en que haya reptilianos ni anunnakis, la verdad. Tú me dijiste que Belén Esteban era un anunnakis. No, puede ser que fuera como una manera de reírme de ese circo, porque me parece un circo, vamos, no ella, sino todo lo que se mueve alrededor de ella, toda la gente de ese programa, de esa cadena y todo. Ese circo no me ha gustado nunca y me parece tóxico. Me quiero ir con una cursilada también, ya que estamos con cursiladas, porque yo creo que sabrás que no hay mejor premio que el cálido y afectuoso aplauso de tu público. Un aplauso para todos aquí. Y uno para Víctor Piares. ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¿Qué te parece lo que está pasando con los raperos en cuanto al castigo judicial que están recibiendo últimamente? Vergonzoso. De vergüenza. ¿Hubieras huido tú también? ¿Hubieras escapado tú también? Sí. Y apoyamos a Baltonic, a Hassel y a todos los que vengan o que no nos hayamos enterado que les haya pasado y es vergonzoso. Es que no hay palabras para eso, vamos. No hay libertad de expresión, no hay derechos. Espero que no se repita porque es una vergüenza. Estás arrancando más aplausos que ningún otro artista que ha pasado por aquí. Yo creo que con toda razón. Yo no tengo ningún miedo. Yo creo que estoy diciendo lo que le diría a mi hermano, a mis amigos en mi casa o en el parque o en cualquier lado. No creo que haya que tener miedo. No me da miedo. En el disco de 78 hice entrevistas y dije lo que quería decir sobre política y lo voy a decir siempre. Y no creo que tengamos que tener miedo, cojones, porque hagamos música. Tenemos que decir lo que creemos, no sé. En tu canción El Serranito haces referencia al bajón cultural del país. ¿Crees que ha dado un bajón cultural en los últimos años? ¿A quién te refieres? ¿A qué? El bajón cultural vino con la época de don José María Aznar que decidió que la educación era para qué. Si los chavales podían ganar 3.000 pavos haciéndose empresarios mañana, iban a ser empresarios de éxito. Y eso ha ido encrechendo. Se han ido haciendo de oro cuatro personas. Las empresas, los bancos, la gente ha crecido por ese lado y los chavales siguiendo los consejos de ese gran sabio que fue don José María y su gobierno donde creíamos que España iba guay porque en los índices iba guay y el dinero en las calles era una puta mierda. Y en los colegios era una puta mierda. Y eso ha creado lo que ahora tenemos. Gente que no tiene interés por nada, que no tiene pasión por nada y que los comprendo porque no son los culpables. Gracias, Tote. Vamos a ir acabando. Pero tengo una pelota por aquí, una pelota de básquet. No sé si tienes algún truco, Globetrotter, entre el repertorio. Nada más. No toco un balón desde hace diez años por lo menos. Pues entonces firmanoslo. Venga, firmanos. Ahí lo tenemos. Muy bien, Tote. Un placer. Muchas gracias. Y a vosotros, musos y musas, nos vemos la semana que viene. Un aplauso otra vez para el equipo de sonido. Xavi, Marc, Lucas, Edu. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 Esto ya ni es rapea, es la caloría presente Pensa a dejarlo, buscarme algo donde nada sea a mi cargo Y mi mente asalgo, me he vuelto loco, eso ya es un hecho Y con mi cabeza y una mano en el pecho Pensa a dejarlo, toda la vida escuchando ¿Qué te pasa a todos? ¿En qué estás pensando? Estoy valorando esta locura, esta impostura me está matando Ah, díselo Esa impostura me está matando ¿Qué? Esa impostura me está matando Díselo Esa impostura me está matando ¡Salud gente! Gracias amigos, amigas Placer Vanna Queremos mucho Queremos mucho Gracias gente ¡ emprezarse! Gracias ¿Vale? 6 ¿Vale? 9 Do básicamente ¿Vale? King ¿Vale? 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 Luc résult!" Ac paying